Barcelona pierde uno de sus rincones más mágicos, Cierra de Haunted Dog, un lugar donde antropología, historia y folclore se dan la mano para dar respuesta a las preguntas que se ha hecho la humanidad a lo largo de los años. Bueno, la tienda cierra principalmente porque el trabajo que hago, que es el repujado de cuero, las esculturas de madera, se vende más por internet a día de hoy, sobre todo el cuero más que la madera. Entonces no tenía mucho sentido conservar un local. ¿A qué nos dedicábamos? Esto lo definíamos The Haunted Oak, el roble embrujado, como la casa de misterios y leyendas de Europa. Nos dedicábamos principalmente a parte de una tienda con productos que tenían que ver con el folclore mágico europeo, no una tienda esotérica. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos es a través de las diferentes ciencias o disciplinas como la psicología, la arqueología, la historia, incluso la física, intentar dar cabida y explicaciones a un fenómeno que lleva ocurriendo toda la historia de la humanidad, que es el de la anomalía, y simplemente bajarlo al terreno de una experiencia más humana, ni darle la importancia que a veces se le da, ni ponerlo como si fuera algo solamente de gente que no tiene dos dedos de frente. Gracias. Gracias.